Barbajanes, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más con su amigo La Barba Rodante. Barbajanes, bienvenidos a un capítulo más con su amigo La Barba Rodante. Te agradezco mucho el estar observando este nuevo capítulo. Como puedes ver, las aventuras en motocicleta al aire libre por ahorita están detenidas. Esto lamentablemente debido al tema de COVID-19. Sin embargo, para los motociclistas no es el fin. Todavía hay muchas actividades relacionadas con el motociclismo que podemos hacer y disfrutar desde casa. Así es que este capítulo que he preparado para todos ustedes es muy especial para que puedan disfrutar de su motocicleta estando en casa, disfrutando de su familia. Así es que, ¡vámonos Barbajanes! El día de hoy quiero compartir contigo la guía definitiva de todo motociclista viajero. Te voy a compartir esas 10 cosas, te voy a compartir 10 consejos que debes de seguir cuando vas a salir de viaje para que puedas disfrutar tu motocicleta. Así es que no te despegues de este capítulo. Toma nota porque cuando se pueda salir nos vamos de viaje y de nuevo a las aventuras barbajanes. ¡Vámonos! Viajar a bordo de mi motocicleta es una de las mejores experiencias que he vivido y sin duda te recomiendo que lo hagas. No importa el lugar en el que vivas, la marca, cilindraje o estilo de tu motocicleta. Simplemente toma tu motocicleta y viaja, no te vas a arrepentir. Pero antes y durante tu viaje debes estar al pendiente de algunas cosas. Es importante que tomes algunas precauciones para que tu viaje salga bien y llegue sano y salvo a tu estilo. Así es que, a continuación, quiero compartir contigo la guía definitiva del viajero en motocicleta para que disfrutes cada una de tus aventuras y lo hagas de la forma más segura posible. Así es que, quédate hasta el final de este video, toma nota Barbajan porque la información que quiero compartir contigo vale oro. Comenzamos. Consejo número uno Barbajan es, si ya decidiste hacer ese viaje a bordo de tu motocicleta, lo más recomendable es tener un plan. Planea cuántos días durará ese viaje, qué distancia es la que vas a recorrer, qué lugares son los que vas a visitar, en dónde realizarás descansos, lugares de comida. Es sumamente importante Barbajan para que logres disfrutar de ese viaje, que tengas un plan en mente. Quizás tu idea es irte de aventura, sin embargo, un plan nunca está de más. Te hará sentir seguro, tendrás idea a dónde llegar, qué lugares visitar y esto hará que tu experiencia sea increíble. Actualmente existen un sinfín de aplicaciones que te ayudan con esta actividad. Te ayudan con el trazado de rutas, muestran lugares de importancia e incluso puedes hacer consulta a la comunidad de bikers sobre esos lugares que pueden ser de interés para ti. En lo personal te puedo recomendar Wikiloc, Ford Riders o incluso puedes utilizar Google Maps. Así es que siempre haz un plan y traza esa ruta a la cual te quieres dirigir. Aquí es importante Barbajan mencionarte que viajar de noche siempre lleva un riesgo mayor, además de que no podrás disfrutar de esos paisajes que las carreteras y caminos te regalan. Consejo número 2 Barbajan. Este consejo es de los más importantes de todos. Revisa siempre antes de realizar ese viaje el estado mecánico de tu motocicleta. Salir a carretera sin antes haber realizado el estado mecánico de nuestra moto sin duda nos pone en alto riesgo. Es muy importante que siempre antes de realizar cualquier viaje revises frenos, chicotes, luces, cadena, el estado de las llantas, niveles de fluidos como aceite y fluido de frenos. Aquí es muy importante mencionarte que si no sabes hacer estas revisiones, te acerques al concesionario de la marca de tu motocicleta o algún mecánico de confianza. Por favor, nunca salgas de viaje sin revisar el estado mecánico de tu motocicleta. Consejo número 3 Barbajan. Revisa y planea con mucho detenimiento el equipaje que vas a llevar. Ya lo dice el dicho, menos es más. Viajar en motocicleta ligero hace que tu viaje sea mucho más cómodo. Muchos llevan su equipaje en una mochila, sin embargo, es importante que consideres que después de un largo tiempo y varios cientos de kilómetros, el llevar esa mochila en tu espalda será muy cansado. Si tienes oportunidad de utilizar alforjas ya sea rígidas o blandas, no dudes en equipar tu moto con este accesorio. Si no puedes, siempre puedes llevar o cargar alguna mochila en el asiento trasero y ajustarlo de la manera correcta para que no lo pierdas en el camino. Lleva siempre lo mínimo indispensable. Analiza muy bien el lugar al que vas a ir y lleva la ropa únicamente que vas a utilizar. Si tu plan es hacer algún tipo de camping, trata de llevar el equipaje lo más compacto posible y el menos peso para que evites sobrecargar tu motocicleta. De esta manera viajarás muy cómodo, sin estorbos y disfrutarás bastante del camino. Consejo número 4 del día, Barbaján. Mantén siempre tu documentación al día. Cada uno de los reglamentos de tránsito son diferentes en cada país o incluso en cada estado de la república. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cumplir con los reglamentos de tránsito de cada uno de los lugares en donde nos encontramos rodando. Así es que mantener al día licencia de conducción, tarjeta de circulación, póliza de seguro y los documentos de nuestra motocicleta es básico y es nuestra obligación. Si llegas a ser detenido por alguna revisión, por alguna autoridad y tienes tu documentación al día, no serás molestado en absoluto. Podrás continuar tu camino sin ningún contratiempo y seguir disfrutando de la ruta y de esa aventura que te has planeado hacer. Así es que la documentación es básica. Siempre lleva contigo todos esos documentos que obliga la ley dependiendo en el lugar en el que te encuentres y evita ser molestado o sancionado. Quinto consejo que quiero compartir contigo Barbaján, utiliza siempre y por favor hazlo el equipo de seguridad completo. Hace la diferencia entre la vida y la muerte en dado caso de sufrir algún accidente. Si no conoces cuál es el equipo de seguridad recomendado, en la parte de aquí aparecerá una etiqueta de uno de los videos que hice con anterioridad en el que hablamos de este tema. Sin embargo, recuerda, es muy importante que lleves casco, chamarra, botas y guantes. Tu seguridad y la de tus acompañantes es primero. Así es que no dudes y no escatimes en utilizar equipo de seguridad para que ese viaje lo lleves sin contratiempos y lo hagas de la manera más segura posible. Equipo de seguridad completo siempre. Este es el consejo número 5. Consejo número 6 Barbaján, come e hidrátate bien antes de realizar tu viaje. Una noche anterior te sugiero que cenes lo más ligero posible para evitar esa típica pesadez en el estómago. Y el día del viaje hidrátate muy bien, desayuna bien, pero hazlo igual, de la manera más ligera posible. Sin contar que debes estar totalmente descansado. La mayor parte de los accidentes sucede cuando los conductores no tienen sus cinco sentidos totalmente alerta. Así es que estar siempre descansado, bien hidratado y bien comido es básico. Si tu plan es viajar durante todo el día a largas distancias, lo que yo te recomiendo es que utilices la noche para descansar. Así al día siguiente despertarás como nuevo y con toda la actitud. No olvides de tenerte empoblados para que descanses, te alimentes y que conozcas las comidas típicas de cada uno de los lugares. Sin duda es una de las mejores experiencias que el viaje te va a regalar. Consejo número 7. Toma en cuenta que tu condición y salud deben estar lo mejor posible. Realizar un viaje en motocicleta honestamente es muy cansado y agotador. Y si no te encuentras bien de salud, la realidad es que ese viaje no lo vas a disfrutar. Es importante que consideres que a lo largo de los caminos o carreteras será difícil encontrar algún hospital o farmacia que te saque de cualquier apuro. Así es que si no te encuentras bien de salud, lo que yo te recomiendo Barbaján es que pospongas algunos días tu viaje hasta que te encuentres bien. De esta manera podrás disfrutar al 100% de la aventura sin ningún contratiempo y tu salud será la mejor. Consejo número 8 Barbaján. Lleva siempre las herramientas necesarias que tu motocicleta necesita. A veces por más mantenimiento que nosotros le demos a nuestra motocicleta o que la mandemos al taller, sin duda estamos expuestos a sufrir pinchazos o simplemente la necesidad de realizar algún ajuste a nuestra motocicleta. Te recomiendo que dediques un tiempo a revisar qué herramientas son las que tu motocicleta utiliza. Sin duda llevar un kit de parchaduras es básico, revisa qué llaves son las que necesita, lleva fusibles, quizás algún repuesto de algún foco, chicotes y sobre todo lubricante de cadena. Es importante que mantengas tu cadena lubricada para evitar contratiempo. Un buen kit de herramientas te va a salvar el día en caso de cualquier imprevisto o descompostura y nunca está de más. Así es que el consejo número 8 que quiero compartir contigo es ese, lleva siempre un kit de herramientas a la mano. Consejo número 9 Barbaján. Comparte lo más posible tu ubicación. Sin duda a ti te hará sentir seguro y sabrán en dónde localizarte en caso de sufrir algún accidente. Tus amigos y familiares estarán seguros al saber que tú te encuentras bien. Esto sin duda es básico, siempre comparte tu ubicación cada vez que puedas. Existen diversos dispositivos que hacen esta función como spot o incluso desde tu celular tienes una función para compartir la ubicación. Así es que no dudes en hacerlo pues te salvará en dado caso de sufrir algún accidente. Consejo número 10 Barbaján. Disfruta del viaje y de tu motocicleta. Sin duda el viajar en motocicleta es una de las mejores experiencias de mi vida. Así es que no dudes en tomar tu motocicleta. No importa si es una cilindrada grande, cilindrada pequeña. Si el viaje es de uno o de varios días, si vas solo o acompañado. El chiste es que tomes tu motocicleta, descubras caminos y te descubras a ti mismo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Recuerda si aún no estás suscrito al canal no dudes hacerlo en la parte de abajo. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. No olvides también seguirme en redes sociales, en Instagram y en Facebook como La Barba Rodante. en donde comparto mis aventuras día a día y muchos, muchos temas relacionados con el mundo del motociclismo que sin duda van a ser de tu interés. Espero retomar aventura y pronto compartirla con ustedes barbajanes. ¡Vámonos! ¡Vámonos!